Estoy recorriendo tu cuerpo Estándote a la parte de tu ser Quiero seguir contentando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Una lágrima que brota dando dolor Besar tu piel, beber tu amor Una lágrima que nacerá del amor Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada tiene en mí Tus ojos estén consumiendo y la noche empieza a vivir Recordo lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contentando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Una lágrima que brota dando dolor Besar tu piel, beber tu amor Una lágrima que nacerá del amor Besar tu piel, beber tu amor Besar tu piel, beber tu amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Besar tu piel, beber tu 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 amor ¡Gracias!